Para competir en la Fórmula 1, has de ser muy exigente con todo lo que te rodea. Lubricantes Vexol Elite, lo mejor para tu motor. ¿Cuánto es? 160. ¿Y con el descuento en cuánto se me queda? Desde el 1 de julio, Telefónica baja sus tarifas en hora punta. Adelanta la tarifa reducida a las 8 de la tarde. Y con los planes de descuento, aún más barato. Telefónica. Qué bueno nos ha salido el queso. Nuevo bioqueso García Vaquero, te devuelve el equilibrio interior. Bioqueso García Vaquero, porque te hace bien, te sientes bien. Esta noche. Estamos en la zona de fuego. Rápido, cúbranme. Vive en acción. Ya. Esta noche, después de Gran Tino, tenemos trenes. ¿Qué puede hacer Skip hoy por ti? Skip responde, dígame. Si con un dos en uno ahorro, ¿por qué voy a usar un suavizante y un detergente por separado? Porque de esa forma su ropa quedará siempre mucho más suave y esponjosa. Bueno, esa verla, gracias. Adiós. Skip hoy, mucho más que limpieza. Si desde pequeño ya te gustaba navegar, imagínate ahora. CTV Jet de Unidos te ofrece el mejor servicio de pago para navegar por Internet. 9.900 al año y el segundo año, gratis. Llama al 900-902-000. Navega todo lo que quieras. 10.900 al año y el segundo año, gratis. No hay nada como unas vacaciones. Buena compañía, la paz del océano y la especial efervescencia de Schweppes. ¿Pero cómo es posible? ¿Cristo Ferra? Ahora vuelve terriblemente feo, pero útil, no obstante. Tónica Schweppes, única en su especie. Sí, muy bien. Dale fuerte, a comer. ¿Cuánta energía con las papillas, Nestle? Ahora listas para tomar, estés donde estés. Hasta ahora era más fácil mancharse que quitar las manchas. Sobre todo sin dañar los colores. Pero ahora llega el nuevo Micolor Gel. Los detergentes en polvo tardan en disolverse, pero el nuevo Micolor Gel se adhiere a las manchas, eliminándolas por completo y manteniendo los colores intactos. Nuevo Micolor Gel. La eficacia del gel. La protección de Micolor. Estrella Dan, apúntate. Esta es la gran diferencia entre cortar y arrancar de raíz. Esta es la gran diferencia de la nueva depiladora Roventa. En lugar de cortar el pello, lo arranca de raíz con sus 32 pinzas planas. Solo así tarda mucho más en crecer. Nueva Expertise Delicate, de Roventa. Cuando tengas ganas de sabor, disfruta de Pavo Pozo. Pavo Pozo. Disfruta de lo bueno. Depende. El disco y la gira del año. Ahora en Teleline te damos acceso a Internet y un ordenador compact por menos de 5.000 pesetas al mes. Consíguelo llamando al 902-15-2025. El objetivo, el hombre del alborno. ¿Confirmado? Afirmativo. ¿Mis armas? Un bañador y... Cera fría, Roventa. Fácil de usar, limpia y tan eficaz que tendrás 3 semanas de piernas perfectas. ¿3 semanas? Acabaré por enamorarme. B. Misión impecable. La familia Vol. Con el cuero se levanta y cantamos la de... Ahí va, ahí va. Ay, hija mía, qué mareo. Hola. ¿Qué? ¿Lleva mucho? Va por el tercer acto. Hola, mami. Hola, cariño. ¿Te importaría mucho colgar el teléfono, dejar de malgastar el dinero e ir a hacer la compra? ¡Ole, mi niña! Y acuérdate del detergente y del suavizante. Eso. Hola. Detergente, suavizante... ¡Anda! ¡Algo nuevo! Vol. Detergente y suavizante en uno. Con que malgastando el dinero. Ya verán. ¿Pero qué está pasando aquí? Compralo tú misma. ¿Sí? Está francamente fresco. Francamente fresco. Y francamente limpio. Francamente limpio. Y debe ser francamente caro. Pues no, porque con Vol me he ahorrado el suavizante. Eso es saber comprar. Tú sí que sabes. Celista, compra Vol. Ahí va, hay Vol. Esto no es un truco. Nuevo Peugeot 206 GTI. ¿Lo ves? Ya no lo es. Bailando. Pasan el día bailando. Y nunca tocan ni tola. ¿Por qué no lo quieres enseñar? Mueve las manitas, mueve los pies. ¡Mueve el culito! ¡Una, E3! Dodote se absorbe tanto que no deja escapar mi cosa. Su culito está así de seco. ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Viva, que viva! Antena 3, noticias. ¿Sabe cuál es el sabor que hace cantar? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Voy comer! ¡Voy comer! ¡Con Isabel! ¡Isabel! Isabel sabe. Ser una superestrella puede ser tan aburrida y superficial. ¡Chao, Madonna! La parte superficial está bastante bien. ¡Y es un encanto ese chico! Más bien atractivo. Me toca la escena de los besos. Quiero unos labios absolutamente apetecibles y besados. Tranquila, tengo el nuevo Lip Silks de Max Factor Gold. Hidrata más que un bálsamo labial. La barra de labios más hidratante que un bálsamo labial. Nuevo Lip Silks de Max Factor Gold. ¡Chao! Hey, no estaba terminada. Betty se está lavando los dientes y utiliza Pedigree Denta Rask. A los perros les encanta encargarle el diente. Y es que está probado que gracias a su exclusiva textura, Denta Rask reduce la placa dental y el sarro como un auténtico cepillo de dientes. Pedigree Denta Rask, el snack que actúa como un cepillo de dientes. Por favor, ¿tienen teléfono? Desde una cabina, un fijo o un móvil. Con la nueva tarjeta prepago de UNI-2, podrás llamar desde cualquier teléfono. Tarjeta Universal UNI-2. Cuando no tienes un teléfono, los tienes todos. Vas a adorar el teléfono, llama UNI-2 gratis al 1414. Problema número 6 de los detecientes en polvo. Dejan restos en la ropa. Ariel Líquido, como es líquido, no deja restos en la ropa. Descubre las ventajas de Ariel Líquido. Hay más. Si te gusta cuidarte, toma Happy Den White, el chicle que cuida tu sonrisa. Sus enzimas obstaculizan la formación de la placa, resaltando el blanco natural de tus dientes. Happy Den White, dientes blancos, sonrisa sana. Problema número 10 de los detergentes en polvo. No se disuelven bien en agua fría. Nuevo Ariel Líquido se disuelve al instante, limpiando mejor en agua fría. Descubre las ventajas de Ariel Líquido. Hay más. ¿Por qué bebes Trina? Por nada. ¿Entonces por qué? Venga, dímelo. ¿Por qué? Trina, tú mismo. La guerra entre galaxias ha comenzado. La mayor aventura del espacio, Wind Commander. Ya están aquí. Su nuevo disco se llama Millenium. El disco más esperado de Backstreet Boys. Venga, voy. Número uno en todo loba. Venga, voy. El álbum. Pruebe Bernel Pétalos de Rosa. Qué suave. Y qué perfume. Huele a rosas. Es un sueño. Es el nuevo Bernel Pétalos de Rosa. Bernel Pétalos de Rosa. La suavidad y el perfume de las rosas en tu ropa. ¿Has tomado la decisión de casarte? Debe concursar con nosotros y gana espectaculares premios. Llámanos ahora mismo y vive una experiencia inolvidable con tu pareja para toda la vida. Participa en el programa de Antena 3 que causará sensación el próximo año. Ya sabes, si te vas a casar, llámanos. Estupendo, me encantaría. Descubre una nueva generación de champús que te sorprenderá. Proporcionan vida y volumen a tu pelo, incluso sin usar secador. Es la nueva generación de Wash & Go. Ahora con agentes voluminizadores. Dejan tu pelo bien de vida y cuerpo. Solo tienes que dejar que se seque a su aire. Pero no venías del gimnasio. Descubre la nueva generación de Wash & Go. Te sorprenderá. Laguna V6, 194 caballos. angesitos ferric Ingresa yichts de la tu pelo, incluso sin arreglos. ¡Gracias! Salmbre 0-5aa2. Rac 세뱐ver la nueva generación de Inteligencia. Tritar 6, 70 Y, eso sé que la angles. Ev любов viewpoint de agentes con la tuyad. Gracias.